Seguro que alguna vez has necesitado agregar un aviso legal a un curso en particular dentro de tu campus. Pues bien, en el tutorial de hoy te enseño cómo puedes agregar ese aviso específicamente para un curso y que los avisos sean diferentes para cada uno de los cursos que tienes en tu campus si es que lo necesitases. Pero antes me gustaría pedirte que por favor si te gustan estos videotutoriales que estamos haciendo desde la Asociación Chamilo, pulses like en este vídeo o te suscribas al canal para estar al tanto de todos nuestros nuevos tutoriales. Ya sabes que publicamos uno cada mes. Así que muchas gracias. Dicho esto, vamos a continuar con el tutorial. Para agregar un aviso legal a un curso el proceso es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es rodearte por supuesto en tu campus y acceder al curso en cuestión. Yo voy a utilizar este de Iniciación a Chamilo. Una vez que estás en este curso debes acceder a las propiedades abajo de todo de configuración del curso. En estas propiedades bajas un poquito y vas a ver un icono que pone acceso al curso. En este icono aquí abajo de todo tienes una casilla para activar términos legales. Si activas esta casilla, el contenido que agregues aquí es el que se verá al acceder al curso. Vamos a poner uno de muestra, por ejemplo. Acepta estos términos legales antes de iniciar tu curso. Guardamos la configuración y con este sencillo paso haremos que cada vez que un alumno acceda al curso de Iniciación a Chamilo, le aparezca ese mensaje. Veamos cómo funciona. Vamos a matricular en este curso a un alumno de pruebas para que veas exactamente cómo es el funcionamiento. Yo voy a escoger aquí a nuestro alumno de pruebas que ya conocerás por otros vídeos, que es Rula. Siempre está disponible para realizar estos cursos y vamos a matricularla. Ya está inscrita. Nos vamos a loguear como ella en este campus y vamos a iniciar sesión y vamos a acceder al curso de Iniciación a Chamilo. Al acceder a este curso, como ves, ahora en lugar de aparecer los iconos típicos del curso, aparece lo que hemos puesto en la sección de términos legales de este curso en concreto. Si no lo acepta, no puede avanzar, de modo que tendrá que pulsar la casilla y aceptar para poder comenzar a utilizar ese curso. Me gustaría aclararte que esta herramienta de aviso legal es diferente a la herramienta que incorpora la nueva versión de Chamilo de la Ley de Protección de Datos, que es una herramienta mucho más amplia en la que se recoge aspectos como el consentimiento, la modificación y posibilidad de eliminar los datos recogidos, información sobre qué tipos de datos está guardando Chamilo sobre un usuario en particular. Si te interesa este tema y quieres aplicar ese plugin o esa funcionalidad que tenemos en la nueva versión, te animo a que no te pierdas el próximo Chamitalk en el que hablaremos específicamente de cómo activar este plugin que permite ir un poquito más allá en lo referente a la Ley de Protección de Datos. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!